Ya tenemos con nosotros nuestro invitado de este día, el director del Emo Centro, el doctor Pedro Zin. Le damos la bienvenida a este matutino a Su Mundo. Doctor, ¿cómo se siente? Mejor por estar aquí. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Doctor, en la República Dominicana la gente se queja que frente a problemas de salud, cuando se necesitan donaciones o adquirir sangre o plasma para situaciones ya graves, hay dificultades a veces para tener la sangre. Entonces, tenemos la suerte de que hay un Emo Centro, pero parece que en los últimos meses no ha habido información suficiente de la realidad de este Emo Centro. Y hoy aquí en Multimedio Su Mundo, en Matutino Su Mundo, tiene la oportunidad para que le explique al país y a esa diáspora que nos vea a nivel internacional cuál es la realidad actual del Emo Centro que tenemos. Muy bien, excelente. Si existe un ámbito en términos de políticas públicas aplicada a la salud y por supuesto que unifique el tejido social y las diversas especialidades, es la sangre. ¿Por qué? Bueno, porque la sangre como órgano es el trasplante que más se hace en el mundo. Porque es un tejido. ¿Es un órgano? Es un órgano, es un tejido. Lo que ocurre es que es transitorio. ¿De acuerdo? Entonces, a nosotros nos luce, y yo sé que estoy completamente de acuerdo con la inmensa mayoría, que lo que debemos hacer es convocar voluntades y unirlas en un tránsito diverso. A ver, el Emo Centro Nacional es una estrategia vinculada fundamentalmente a su estructura, al gobierno pasado. Pero taxativamente la vicepresidencia de la República. Es un proyecto de ahí, no de salud pública. Es de ahí. Entonces, está construido en 1.500 metros cuadrados, ¿verdad? Allá en la ciudad de la salud de Evangelina Rodríguez, en honor a la primera dama, la primera mujer dominicana médica. Y entonces, tiene un costo, o tuvo un costo de estructura de 3.5 millones de dólares. Y de equipamiento, 2.1 millones de dólares. Cifra que cuando usted la suma, 5 millones de dólares, convertido a la tasa 62 de aquella época, entonces, apenas se acerca a 300 y tantos millones, no a 8 mil millones. 8 mil millones, una cifra impresionante para cualquier cosa. Entonces, me apena mucho que el pasado director diga, sí, por ahí anda. Oye, no entiendo. No entiendo. Pero bueno. Miren, el Emo Centro Nacional, repito, es importante que la ciudadanía entienda, porque es un tránsito de doble vía, fundamentalmente es para a través de una cadena llamada nodos, que es un nodo, un banco de sangre, pero que tenga todas las facilidades para colectar. Entonces, ese nodo que estaría en un hospital, atención, tiene varios más pequeños. Se colecta, y entonces el Emo Centro tiene la facultad en operación de una flotilla de vehículos para ir a buscar la sangre, procesarla y regresarla. Entonces, eso es por etapa. No tenemos varita mágica. La sangre, en 1901, dio su primer impulso con Karl Lampsteiner. El Emo Centro, en 1901, descubrió, tú eres el grupo que eres sangre. Oh, positivo. Ese fue el que descubrió eso. Y ahí se desarrolló, grandemente. En República Dominicana, nunca hemos tenido cultura de la donación voluntaria de sangre. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos allá un área de promoción. Cuando yo ingresé al Emo Centro, septiembre del 20, habían 130 registros de donantes. Tenemos 45.000 ahora. Entonces, ¿te acuerdo contigo? Yo creo que hay que decirlo ya. Y lo estamos diciendo aquí. Mira, cuando se habla de dar las charlas, que son tan importantes, para motivar, para que los grupos de cualquier índole sean facilitadores para la donación voluntaria. Nosotros en el 22 tuvimos 365. Es decir, una por día. Una por día. Que es una buena suma. Pero bueno, si nosotros nos vamos a la demanda de sangre, hay una fórmula, hay diversas fórmulas. Hay una que es entre 2 y 5. Se elige 3%. Y tú lo multiplicas por el número de habitantes. Hay otra que depende del número de camas hospitalarias por región. Es un poco más laborioso. Entonces, a pesar de que el censo no ha dicho todavía cuántos somos, pero asumimos que somos 11 millones. Entonces, serían 300.000. La demanda. Porque una cosa es la demanda y otra cosa es el déficit. Porque el déficit es fruto de la resta de la demanda por lo que tú colectaste y procesaste en un año. Veamos. En un año, fueron procesados, vamos a hablar del 22, 118.454. Cuando tú les restas, a 300. De verdad, como 56%. Es mucha todavía. Entonces, de eso, 46% Cruz Roja, 36% los bancos privados, y la red pública llegó a 18. Ahí está el Hemocentro. El Hemocentro, el año pasado, colocó, hemocomponente, 10.000. Y cuando tú dices que hay 18% de esa cifra, de 118.454, el Hemocentro está aportando a la red pública la mitad. En menos de dos años, porque recuerden que Omicron frenó totalmente en el mundo la colecta. En Estados Unidos había brigadas buscando gente para donar, porque se necesitaban 10.000 de las principales ciudades, 10.000 donantes. Y así pasó en Europa. Pero también debemos decir algo que es importante. Todo proceso conlleva a que usted le aplique lo que son los fundamentos de la calidad. Y uno de ellos la mejora continua. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Mejorar. Cuando yo le decía, tengo una primicia, que no lo había dicho. Puedo decirlo ahora. Ahora, ya el Hemocentro, en el día de hoy, termina de validar las plaquetas. O sea que ya, para dentro de una semana, tenemos plaquetas. Las plaquetas son unidades que representan la coagulación primaria. Cuando tú te estás afeitando y te aprieta un poco y se te fue una pequeña cota, son las plaquetas que van a ese sitio. Para que la gente lo entienda. Miren, cuesta 24.000 pesos. Otra pinta. Y allá todo Hemocomponente es gratuito. Entonces, eso es un punto importante. Claro. Muy importante. Claro que sí. Esas son de las cosas que hay que presentar. Exacto. Pero, ya ayer también, vamos a unificar con la empresa correspondiente, lo que son montar los ácidos nucleicos. ¿Qué es eso? Bueno, los ácidos nucleicos es una prueba que te dice en horas, si esa sangre puede tener, ¿verdad? Luego de conectada, hepatitis B, C y VIH. Ahora, solo tres, solo dos, hacen ácido nucleico en el país. Porque tiene una ventana de tres veces. O sea, tú vas a el estándar, dice que está negativa y está positiva. Con ácido nucleico, bueno, representa el punto más alto de la seguridad de la sangre. Porque la sangre debe tener los ribetes de calidad, ser oportuna también, y tener la seguridad que se requiera. Ahora, también vamos a la movilidad. Tenemos cuatro motos en un motor, fíjate a lo delivery. Entonces, es un delivery de sangre. Ya lo estamos usando. Dentro, lo estamos probando. Porque primero teníamos problemas con la batería. Se descargaba muy rápido. Luego, entonces, para transitar, ya está muy bien. Y ahora vamos a contratar dos chicos que manejen bien, prudentemente. Evidentemente, se le da un curso, porque allá se le llama transporte sanitario. Las guaguas. Una maquinita que va moviendo la sangre para que no se... No, es el biomizer. Eso, sí, eso es para que la sangre... No se coagule. No, vamos a usar un término que la gente no entiende. Ya. Para que la sangre se acoteje. Se acoteje. Y entonces la bolsa se llene más rápido. Ok. Vamos viéndolo. Muy, muy bien. Sí, sí. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos de nuevo? Bueno, ¿qué ocurre? Los mismos asesores que había en el pasado, estaban con nosotros. Acaban de terminar el contrato hace tres meses. Entonces, en una reunión, le decíamos, miren, las emergencias de sangre son muy altas en el país. Porque tú no puedes tener un modelo de fuera y plantarlo aquí. La parte tecnológica, sí. Pero en República Dominicana, tú puedes montar un modelo español. Eso no es verdad. Y cuando yo le dije, tenemos esta propuesta, la URED, Unidad de Respuesta Rápida para Emergencias Transfuncionales. De una vez me dijeron, tenemos eso allá, pero le llamamos dirigido. Entonces, ¿qué ocurre? Es concomitante. Mientras vamos desarrollando la parte inherente a los nodos, también vamos dando respuesta a las emergencias. Miren, la operación cesárea en el país alcanza niveles preocupantes, más de 80%. Y no hay un ginecólogo que vaya a ser una cesárea que no tenga una pinta de sangre, lo que significa que tenemos riesgo por todos lados, porque la sangre o es una emergencia o se te va a convertir en una emergencia. Entonces, también la movilidad de la sangre. Muchas veces, la O positivo, que es el 46%, la más frecuente. ¿Se nos agota? Sí. ¿Por qué? Porque como era más frecuente, era más requerida, sí o sí. Exacto, sí. Ven, pero si vamos avanzando, la A positiva, yo soy A positivo, cerca de un 28%, la O positivo, cerca de un 8.5%, de ahí para abajo se torna difícil. Se torna muy, pero muy difícil. Miren, a propósito de ese caso muy lamentable y triste de Higüey, antes de anoche ocurrió en un hospital, lo puedo decir, el Vinicio Calventi, una emergencia de sangre O negativa, una paciente de 22 años en shock, igualito, pero esta fue al hospital y está viva. ¿Por qué? Porque hicimos una movilidad, donde procuramos, porque la movilidad significa que tú puedes tener en el hospital X una sangre que yo no tengo y viceversa, entonces tenemos que comunicarnos para eso. ¿Desde cuándo ustedes hacen esa operatividad, doctor? El software, ¿cuál? Eso que usted está diciendo, de saber dónde está esa sangre, la pinta, el tipo de sangre. Usted me está diciendo esa operatividad, ¿desde cuándo ustedes lo están llevando a cabo? Bueno, lo que pasa es que los requerimientos llegan allá. Para validar una sangre, la indicación del médico, una copia de la cédula, una copia de la EDS, si tiene. Pero tienen que ser las mismas autoridades. No, para nada. O sea, si yo llamo, me... Si llama o vas. Si llama, los datos, tú le tiras fotos, capturas, lo puede enviar y entonces ahí se registra. Lo que ocurre es que no... Y usted debe hacer las llamadas inmediatamente, a ver dónde las puede conseguir. Sí, nosotros llamamos a ver si hay, hasta para intercambiar, lo que llaman reposición de banco. Sí, sí. Eso es importante. Claro. Eso es importante. Entonces, me parece que nosotros debemos de ir avanzando aún más. Claro. Con mayor celeridad. Ahora tenemos otra propuesta, que es otra primicia aquí. Dona sangre en tu provincia. La sangre no es emergencia a la capital nada más. No, entonces vamos para Baragona, es la primera. Luego a Asua, luego a todas. ¿Por qué? Porque tenemos que formar los clubes de donantes. Sí. Eso es sumamente importante. La idea es colocarnos tres días en la provincia, organizando todo eso, y hay un día que hacemos una colecta. Tanto en los camiones, que tienen cuatro camillas, como en el hospital, lo preparamos. Entonces, hay que darle continuidad. Traemos esa sangre, la procesamos y se la regresamos. Entonces, es el modelo, pero que no es de la noche a la mañana, aquí no hay cultura de donación. Doctor, me parece interesante todo lo que usted está tratando, porque realmente hay un tema con la donación de sangre. Eso que usted me acaba de decir, por ejemplo, de la operatividad que ustedes realizan en contactar otro centro, me sorprende, porque con todo respecto he recibido denuncias de que uno llama y no tienen. Te dan un contacto de una red de donantes para que llamen y uno no se puede contactar. Entonces, yo tengo varias interrogantes que ojalá usted me pueda responder aquí. Por ejemplo, el Hemocentro, como usted acaba de decir, tuvo un costo de 268 millones de pesos. Sin embargo, no hemos visto todavía, o sea, el desarrollo del mismo a pesar ya del tiempo y del costo del Estado, porque lo importante es empujarlo. Hemos visto que cada vez más, por ejemplo, hay más bancos de sangre en el país y se supone que con la llegada del Hemocentro esto iba de una manera u otra a disminuir. El costo de la sangre, una pinta de sangre te vale 8 y 9 mil pesos y, por ejemplo, una desplaqueta, como usted acaba de decir, carísima, 25 mil pesos. Aquí en el país no hay una estadística por parte clara del Ministerio de Salud Pública en los últimos tiempos cuántos donantes tenemos. El proyecto de ley que iba a llevar a cabo el presidente Luis Sabinader, con relación de que la sangre sea de bien público, todavía no se ha llevado a cabo. Entonces, son tantas cosas que todavía faltan por hacer y yo sé que con el tiempo, pero a mi entender, con todo el respeto, el Hemocentro para lo que fue creado todavía no está llevando a cabo, o sea, esa naturaleza. Bueno, vamos a ver si la 36 pregunta a mi edad yo puedo contestar. Yo creo que sí. Son bastante interrogantes. Pero muy interesante, muy interesante. La discrepancia es en el tiempo, porque es un proyecto nuevo. O sea, en el primer año fue el 19, no fue el 20, porque busqué la foto, se entregó el Hemocentro en el 19. Nosotros lo recibimos el 20. Entonces, en ese año ¿qué tuvimos que hacer? No tenía registro mercantil, no estaba habilitado, hubo que habilitarlo, no estaba registrado en un API, hubo que hacerlo. O sea, son una serie de gestiones que tú no puedes iniciar la operación. ¿Ven? Entonces, en el tiempo, por ejemplo, esto que estamos haciendo aquí hoy es formidable, porque estamos dando una data, estamos partiendo del hecho de que la sangre es muy importante. Miren, tengo que repetirlo aquí, la sangre es roja, pero no es escogidita. Es de todos los dominicanos y dominicanas. Por allá han pasado, siendo partidos políticos, iglesias, a todos. ¿Y por qué cuesta tanto? No. La sangre, ya ese es un ámbito que no me pertenece a mí. La ley 4201 tiene un acápice, la ley general de salud tiene un acápice taxativo que dice que el coste de los insumos y los reactivos lo coloca salud pública. Y yo creo que hay que regular eso porque llama la atención, como bien tú dices, que la Cruz Roja cuesta 4 mil y en otro lugar cuesta 8 mil. O sea, ¿por qué? Se le hacen más pruebas. Yo sí sé la que hacemos allá. Allá hacemos hasta para enfermedades chagas, que aquí en el país creo que hay uno que lo hace. Y vamos a hacer falsemia ahora. Tú dirías, pero y los falsémicos donan. No, lo que pasa es que el falsémico heterocigoto, el que no tiene síntomas, no sabe que es falsémico, va y dona porque tiene hemoglobina normal. Y entonces yo quiero saber cuánto de eso está ocurriendo. Ven, o sea que vamos avanzando, pero tiene que ser por etapas. Yo he monitoreado personalmente, la cinta odiosa del televisor y las redes, y yo le voy a decir algo, no ha desaparecido, se necesita sangre, digo que, pero ha disminuido. La sangre donada voluntariamente en República Dominicana, 60% hemocento nacional. Política de puertas abiertas, por ejemplo, que están todos los documentos. Si el hemocento nacional está llevando a cabo, y yo creo que usted me aclare eso, por ejemplo, el 60% está en el hemocentro, ¿por qué no se recibe la sangre? O sea, ¿por qué todavía, con todo respeto, la Cruz Roja está funcionando y está haciendo incluso el papel del hemocentro para dar la sangre? No, no, para nada. Cruz Roja es un concepto diferente. Cruz Roja es una... Cruz Roja es una... Se llama el hemocentro, por ejemplo, se llama el hemocentro. Tienen, por ejemplo, claro, totalmente diferente. Y tiene 70 años del país. Entonces, por ejemplo, uno le dice, pero que también tienen que recibir apoyo por parte del Estado, de las autoridades, porque si no la tienen... No estamos recibiendo, porque por etapas estamos de acuerdo. Entonces, por ejemplo, uno llama, uno llama el hemocentro, no necesita una sangre o negativo, no tengo. Te dicen inmediatamente, no tengo. Bueno, pero si no tiene, no lo podemos fabricar, no podemos hacer mentira. Por eso, no, yo... Y la O negativo es de la menos frecuente. Por eso fue que le hice la pregunta a usted ahorita, cuando usted me dijo, de que ustedes llaman a otras entidades, a otros... Sí, cuando es una emergencia. Vamos a hacer una pregunta. Es que no es una emergencia, doctor. Es que una sangre es una emergencia siempre para un familiar. Por eso mismo, si no la tenemos, no la podemos fabricar. Entonces, oigan esto. ¿Ustedes escucharon que faltó sangre en el fatal accidente de Bávaro, de los turistas muertos? ¿Escucharon eso? Enviamos 34 en helicóptero. Entonces, lo que tú dices, al principio, hay cosas que hay que decirlas. Pero por eso quiero que me aclare esa parte, doctor. Claro, por etapas. Por eso le digo, si yo llamo, por eso le hice la pregunta y le digo, doctor, quiero la sangre o negativo o la positiva, por ejemplo, o cualquier otra sangre. Porque si yo llamo a solicitar sangre, es porque se necesita una emergencia. Si yo lo llamo a usted y le digo allá, o en un pleno lemocentro, necesito tal sangre, me dicen que no. Por eso le pregunto. Pero si no hay, la vamos a fabricar. Pero usted me acaba de... Usted me dijo en breve, anteriormente, doctor, que ustedes hacen contacto inmediatamente con otros hospitales. Por eso me sorprendí y dije, qué bueno. No, no, no. Así es. Pero inmediatamente te dan una respuesta. El caso que yo cité ahorita, intervino el Marcelino Vélez. Ven, así es. Lo que pasa es que vuelvo a decirte, Lorena, que no siempre va a haber sangre. Aunque esté desarrollado el lemocentro, se agota. En estos días se agotó la A, B positivo. Se la mía, doctor. Esa es tan infrecuente como la O negativa. No me diga eso. Exacto. Entonces, la movilidad. Pero hay que desarrollarlo. Mientras más se desarrolle, tendremos menos urgencia. Y lo interesante es lo que yo dije al principio. Vamos a unir voluntades. Vamos a convocarlas. Esto que la gente está viendo, es bueno, porque este es un medio que está aportando ideas y orientando a la población. Pero yo quiero felicitarlo, doctor. Quiero felicitarlo a usted y al lemocentro por dos iniciativas que usted ha dicho. Una es de realmente crear conciencia en la población para que donen sangre. Pero sería bueno también que a esos donantes los doten de una documentación, que también esos donantes tengan como un incentivo de que ellos realmente... Mira, mira. Esa es una tarjetita. ¿Puedo mostrarla? ¿Puedo mostrarla? Bien. Es como si fuera un plástico. Ahí te dice donante. Que los donantes tengan como un incentivo. La segunda vez que dona. La primera vez. La segunda. La segunda. Que dé un incentivo. Que ellos se sientan. Óyeme, yo soy donante y en un momento dado que yo necesite urgentemente o un familiar mío, un tipo de sangre, puede accionar rápidamente y conseguirla. Esa es una buena iniciativa. La otra es, la que usted ha dicho, de dotar de motores para poderlo llevar con rapidez y moverse en el tránsito de la ciudad. Esos motores podrían incluso adecuarlo con luces como las emergencias. Para que vean una pequeña ambulancia, pero motorizada. Tienen centellante y tienen también sirena. Esa es la sirena con la ambulancia. Una pequeña ambulancia motorizada. Pero mi pregunta ahora es, ¿quién regula los bancos de sangre privados? El Ministerio Público. No, todos. Todos los bancos. Ustedes también. Todos los bancos. O sea, los bancos privados. Los privados. Todos los bancos de sangre, público o privado, están regulados por la Dirección Nacional de Banco de Sangre, que está dentro de lo que es el viceministerio de Garantía de la Calidad en el Ministerio de Salud Pública. Por ejemplo, ¿por qué yo supe la cifra? ¿Por qué yo di la cifra del déficit? Porque ellos, como reguladores, visitan con instrumentos para saber que se captó, que se donó, que se transfundió. Ellos la tienen en esa estadística, pero no entran y no están. Por eso le hice a la pregunta, que no hay una estadística clara. La tienen, la tienen. No están. Por eso me... El pasado director duró 16 años ahí. ¿El pasado? Como director del Hemocentro. ¿En dónde? Ahí, como director. El doctor Sosa. Como director de ahí. El ideólogo del Hemocentro. No, el Hemocentro no tiene idea fija, porque eso está en el mundo entero. Bueno, sí, pero... Esa es una iniciativa importante. Esa es una iniciativa muy importante. Eso es muy importante. El doctor de precios. En los bancos de sangre privados, 8 mil. Cruz Roja, 4 mil. O sea, ¿por qué esa durabilidad tan alta? 100%. Sí, eso hay que regularlo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Va a depender también. Ellos a veces lo que hacen es que si hay una sangre que es de difícil conseguirla, le incrementan. Yo conozco casos que una bolsa, una pinta ha costado 16 mil pesos. Ay, sí. Eso sí es verdad. Entonces, hay que regularlo. Hay que regularlo. Ojalá que me citen para yo formar parte de un comité con muchísimo gusto. ¿A quién le corresponde? ¿Salud de la ley? Salud pública. Salud pública. Ya yo lo dije. La 4201. No, y que tomen carta. 4201. Porque lo yo le haga usted en ese sentido. 4201. Porque cada vez que tú veas frente, por ejemplo, de las clínicas y hospitales, usted debe, por ejemplo, banco de sangre, tiene que aportarlo. Tienen que aportarlo. Tienen que aportarlo a usted. Porque por el perfil, ¿te da cuenta? Claro. Mire, yo tengo una red de donantes, yo lo busco. ¿Es un buco? Ya, doctor. Mire, lo más interesante para el pueblo dominicano que usted ha anunciado hoy es que va a haber disponibilidad de plaquetas. que eso es un gran negocio que ha hecho rico a muchos dueños de laboratorios de sangre. Entonces, si el país cuenta con un hemocentro que la gente cuando tenga un problema, y va en un país donde hay dengue, hay una serie de enfermedades que tumban la plaqueta, y ese es un proceso interesante. Y finalmente, doctor, de mi parte, hay que hacer una campaña educativa para promover definitivamente a los donantes. O sea, que yo lo quería, yo lo quería venir aquí. ¿Y por qué? Porque me habían dicho que él lee el pensamiento. ¡Ah! 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 Me asusté yo porque... Yo voy a hablar de eso ahora. Sí, sí, sí. Ya el ministro, Daniel Rivera, en una reunión, unificamos criterios, y ya se va a hacer lo que se va a llamar la estrategia nacional comunicacional. Para evitar... Consiste muchísimas cosas. Le termino ahí. Pero no se queda ahí. Para evitar, doctor, para que usted me ha contado, para evitar precisamente el hemotráfico de gente viciosa, que ya la gente conoce, que andan por ahí, que venden la sangre. Sí, 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 sí. Entonces... Aquí por ley, no... Hay tres países en el mundo que el donante le pagan. A ver, Estados Unidos, China y Alemania. Pero mira, no se queda ahí. Nosotros podemos hacer lo que tú dices y lo que yo estoy diciendo. Y no va a servir. Hay que formar la primera generación de donantes. Ya yo le hice una comunicación al ministro de Educación. Quiero que me reciba, porque tenemos la idea de ir a las escuelas, a los colegios, a los chiquitines. Le programamos lo que es la sangre, porque es más importante que sepa. Y eso ellos van creciendo y llega el tiempo. Para ser donantes voluntarios. Doctor, para finalizar, usted no tiene un contacto con una red de donantes. Además, ¿verdad? No sé si ustedes... Me imagino que tienen una. Que fue el contacto que ustedes dan. Pero con una red de donantes... Bueno, fue incluso una iniciativa de Lorenzo Lano. ¿No han tratado de ustedes contactarse, por ejemplo, con ella, para la que ustedes tienen, y con la de ella hacer ese trabajo, no? Sostuvimos múltiples reuniones allá en el Hemocentro. Yo creo que las redes de donantes, tal como su nombre lo indica, tienen que ser vasos comunicantes de llevar donantes al Hemocentro. Claro. ¿Verdad que sí? Entonces, no hemos recibido el primero. ¿De las redes de donantes? De ninguna. ¿De la... ¿Cómo? De ninguna. Hay varias. ¿Hay varias? Hay varias. Sí, en Santiago hay, por ejemplo. Ok. Qué pena, Dios mío. Doctor, yo creo que usted va a tener que venir nuevamente, porque todavía el tema es muy interesante, y creo que todos tenemos que sumarnos a que... Pero tenemos que ayudar, mira. Claro, es lo que le digo, ayudarlo a que hiciera una postura de sangre. Programa que ustedes conocen, al igual que ustedes, me han dicho, Pedro, trae un spot pequeño, te lo vamos a pasar gratis, porque eso es una emergencia. Claro. Entonces, en eso estamos, tú eres, para tratar deportistas famosos, profesores, qué sé yo cuánto, que graben la importancia. Es que con una bolsa de sangre se salvan tres niños. Tres. Tres. Los famosos influencers que andan por ahí, que lo que incentivan es a la droga, que incentiven también a la donación. Es que eso es positivo. Y eso, imagínense, lo positivo... Hay un influencer famoso que parte de su staff tenía una emergencia de sangre y se le resolvió. Ah, usted ve. Qué bueno. Ese debió haber hecho un spot de eso. Sí, claro. Pero es público. O sea, fue público. Pero no importa, se llama la conciencia. Fue público, el periódico salió, emocionado nacional, coloca la sangre para su cirugía cardiovascular. Qué bueno. Qué complicado, porque ahí son cinco de uno, seis de otro. Es complicado. Por eso le digo, yo creo que tenemos razón todos, pero es por etapas. Y ahora, finalmente, vamos a recibir... Fíjense que yo dije, en la validación, la ARS, ya pronto, tan pronto como quizá este mes, vamos a firmar el ministro Rivera con Senasa. Entonces ese fondo caerá ahí. Sí, porque las ARS también abusan. Sí, sí, vamos allá. O sea, que no cubren, que no cubren las analíticas. Si no olviden, la ARS no va al cómoda conmigo, pues yo fui pasado presidente del Colegio Medio. Eso sí es verdad. Yo me sé eso. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Nuevamente, vuelva por aquí para seguir tratando este interesante tema.